La preparación de un caso penal no es una tarea sencilla, aunque a primera vista pudiera parecerlo cuando hay una relatoria de los hechos y hay testigos. Miren ustedes, la defensa penal que puede actuar representando a una víctima o a una persona que está siendo investigada, tiene la obligación de obtener la mayor información posible. Y la primera información es la narración de los hechos. Pero el que haya testigos no garantiza ni la comprobación efectiva de esa historia ni la fidelidad del relato. ¿Por qué razón? Imaginen ustedes este ejemplo, un pasaporte de un diplomático que está lleno, lleno, lleno de sellos y la tarea que tenemos que desarrollar es investigar cuál fue el primer sello que se colocó. Algo similar sucede con nuestros recuerdos. Nuestros recuerdos se van sobreponiendo, sobreponiendo, sobreponiendo. Y la forma en cómo presenciamos los hechos, bueno, va a ser una interpretación distinta en cada persona. Hay factores que inciden en el suceso, la distancia, la luz, el clima. Sucesos, o mejor dicho, factores que inciden en la persona, como por ejemplo su edad, su actividad intelectual, etc. Entonces, entender la narrativa de un hecho y poderlo comprobar no es tarea sencilla. En 1990, desafortunadamente una persona fue víctima de violación y reconoció al autor de la misma y lo llevó ante las autoridades. El posible responsable era un psicólogo que el día de la violación se encontraba transmitiendo en vivo en un programa de televisión. ¿Cómo pudo ocurrir algo semejante? Desgraciadamente, en el cuarto donde se llevó a cabo esta infamia, estaba prendida la televisión y estaba pasando el programa y la víctima se enganchó con la imagen del psicólogo. El cerebro le jugó una mala pasada, identificándolo como el autor de ese hecho tan lamentable. ¿Se imaginan los falsos positivos que existen en nuestro país por falsas memorias? Regino Abogados, Abogados Penalistas.